Música Calleón, clima de león, género se deshacero Y luz, hermano de pierdo, uno que fue al de rejano Y todos los valientes, apreciamos al matado Música 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 Ilusión, el dueño de reír, el dueño de su sala Música 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 ¡Gracias! Los pistoleros de Sama, unos pesanos no olvidan Se vuelven en la playa, no les importa la vida Porque no están mentidos, es que no son mentiras Así se están acabando, todo mal recibido Y que recuerdan, cantándole sus poderes Tuvieron, no te lo han dado No, porque fuera, no te lo han dado ¡Gracias! ¡Ahora con las mías, Laquito!